Hola, Emma, ya estamos cambiados y vamos a bajar a desayunar para poder aprovechar el día. De hecho, todavía está lloviendo, pero no importa, vamos a estar desayunando, tomando café, mientras que para la lluvia para poder ya después irnos a donde vamos a ir para disfrutar este día. Gracias a Dios que nos permite estar aquí. Estamos aquí desayunando ahorita con la lluviecita. En lo que pasa la lluvia, vamos a desayunar para aprovechar este día. La lluvia no nos detuvo el hambre de todas maneras. Sí, muchas gracias. Nos acomodaron estas mesas para poder comer todo aquí. Vamos a comer. Vamos a comer uno de estos platos. Y esto es todo lo que sirven aquí. Chilaquiles, huevos, frijoles, brócoli, salchicha, jamón, chorizo, papas. Voy a probar estas papitas. Se ven sabrosas. También tienen chorizo ahí atrás. Esta también se quiere con finita pibil. Voy a ir a un taco. Y lo que también me gustó fue el picadillo. Este está bien rico con papas y pasas. Y voy a dar un poco de chilaquiles. Hoy ya sacaron los verdes. Gracias. Este es mi plato. Hay de todo hoy. Me gustan mucho las verduritas. Me gustan mucho las verduritas. Ahí lo tengo. No me vamos a esperar el cafecito. Ahorita van a traer el cafecito. Y vamos a comenzar a inglesar y a desayunar. Y pues aquí en lo que platicamos se nos va a ir la hora. Para que esperemos mientras que pasa la lluvia. No somos los únicos. Todos los que vinieron a vacacionar. Nos agarró la lluvia. No hay pan dulce, ¿verdad? Estoy peinando a Laila. Acabamos de desayunar. Estamos esperando que pare un poquito el agua. Y mientras tanto estoy usando el tiempo para desayunar. Para desayunar, para peinar a Laila. Y también ahorita vamos a preparar un cóctel de camarones. Para poder llevárnoslo a la playa donde nos vamos a ir. Así es que se me hace mucho más mejor eso. Y ahorita vamos a prepararlo. Pero mientras tanto están limpiando nuestro cuarto. Ahorita que subimos de desayunar lo estaban limpiando. Entonces vamos a esperar que terminen. Y mientras estamos aquí en el cuarto de Liz. Y Aileen y Maylene. Para esperar. Y mientras estoy peinando a Laila. Para no perder tiempo. Y así ya quedan peinadas. El refri. Aquí tenemos locures. Roberto compró cucas. Hay jugo. Yacules. Y esta es mi mamá. Que me compré ayer. Y Roberto les compró paletas de hielo. Vamos a hacer ahorita. Es que vamos a preparar un cóctel. Para llevárnoslo a la playa. Así lo preparamos a nuestro gusto. Con chiles serranos. En este voy a preparar para las niñas. Sin chile. Aquí puse la cebolla. Para que no saque el olor ahorita. Ya tenemos aquí el clamato. Tenemos la ketchup. Y también tengo ya el pepino. El jitomate. Y el cilantro. Aquí picamos el chile. En esta mesita. Y en este tapete. Esto le vamos a agregar el clamato. La ketchup. También el Maggi, Robben. Así vamos a comer bien. Con chile picoso. Ahorita estamos llenos por el desayuno y el almuerzo. Pero queremos dejar todo preparado. Para cuando ya nos dé hambre. Ya tengamos aquí un cóctel preparadito. Para poder comer. Ahorita le puse una naranjita. Para que no quede bien. Ok. Está bien. No vas a sacar tus manos ahorita. Ahorita te digo. Para que le... ¿Le sirve una otra mitad o la naranja? Yo siempre eche de naranja. Un poco de naranja también. A ver que tal nos sabe con naranja. Sí. ¿Logita? Sí. ¿Cuánto le he hecho? Me dices. Perdón. Voy a poner el clamato. Ese me está haciendo agua la boca, Robben. Ya si quiere echarle. Le voy a echar el de las niñas también. Este porque no tiene chile. Todo el clamato, Robben, para el de las niñas. No, pero... Ok. Oh, la cebolla. Chétale, pues, que esté en la parte de atrás. Casi en la parte de atrás. Sí, le voy a echar. ¿Le voy moviendo? Sí, por favor. Y ahorita no me lo vamos a echar a los camarones. Y no me lo vamos a echar. Sí, no me voy a echar. Sí, no me lo voy a echar. Sí, no me lo vamos a echar. Para ver, pero el de las niñas. Ve, pero la becha. Ve, pero la becha. Para ver a la mamá. Pero la becha. ¿Cómo te sienten mis ocasiones además? Todos unos papitos entre la habitación. O los podemos poner más de lo que soy. esta vamos a ir a conocer un poquito por aquí ya que para la playa pues todavía está medio dudoso por lo de la lluvia y vamos a ir ahorita a conocer un poquito a ver qué que vemos que encontramos para no estar encerrados ya lo bueno que ya dejamos preparado lo que es el cóctel de camarón ya nada más llegamos y ya si ya para la lluvia pues nos vamos a comer a la playa y si no pues comeremos en el cuarto pero lo bueno es que ya está todo desayunamos almorzamos gracias a dios y así se ve el panorama aquí me gusta mucho ver lo que es la naturaleza los árboles el mar todo lo que hay oh mira sí ya viste también bonitos 4 hoy las bolsas las credencian un rojo sí ah están bonitas esas hay que caminar adentro verdad a ver qué hay mira a lo mejor aquí te encuentras un sombrero para mañana esta está bonita para verlo vamos a ver más ajá oh sí mira los blancos también están muy bonitos estos que están bonitos estos son bonitos los de arriba con plataforma aquí encontramos bastantes cosas oh mira y hay para comer como fondita si muchas gracias camina mi amor si no no mami una parabelas esto sí lo dejan pasar verdad una parabelas ajá pero quiero yo quiero uno más falta uno este para mí 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 es un buen sí yo no tengo tazita monedero de 4 por 5 yo creo que tengo 4 por 5 miren todo esto no es tan grande ese puede necesitar ¿y ese cuánto sale? ese que sale 99 pesos 1 por ciento 3 o seguro que esté prendido se le ponen seguro 99 pesos 1 por ciento lo puede agarrar con el pero puede agarrar un cepillito pero ahora solamente esto ¿qué más hay? pulseras está bonito mira estos 3 por ciento si quieres mirar 0 por ciento dale la mano papi tengo las tallas por si guste algo para ustedes señores con el aire ¿no? estas las marcaba como a 40 pesos ¿verdad? ajá pero no sé pues desean vamos a seguir caminando porque para allá hay más si agarra la mami agarra la mami agarra la mami allí estaban los cuechitos así pero la mami y tu mami miren la coca la coca la coca oh de diferente tamaño aquí hay bastantes cosas como saben que vienen abajo y les ponen de los estilos oh de allá sí ¿verdad? sí oh de veras hasta que llegues a Morelos ajá ¿puedo encontrar algo a Sofie? sí ahorita encontramos algo para Sofie ah qué bonito oh es pluma aquí estamos entonces en el mercado es muy bonito hay muchas cosas chau chau sí un mandil sí necesito mandamos yo creo que sí aquí se encuentran bastantes cosas muy bonitas vestidos monedal 4% si mire esto es de 100 pesos estos están en 100 pesos si esta blanca está bonita esta bueno Laila y Emma fuerza más sí cómo sigue esto que mueve su cabecita solita oh sí cómo sigue no sé cuánto costarán estas sí pero no sé si se pueden llevar no saben simplemente cuando seguimos en el mercado hay bastantes cositas está muy bonito todo ¿Nos metemos aquí? Sí, aquí hay un lugar como para comer En este mercado Dice que venden camarones Pozole, menudo Pollo en mole Así es que si vienen a Cancún También aquí hay un mercado Nos quedó como a 13 minutos del hotel Tuvimos que salir Gracias Oh, mira que hay trastes Y todo eso, bien bonito Oh, qué bonitos están estos Ya paró la lluvia aquí Y nos fuimos para ver a caminar el mercado Y vamos a seguir a ver qué más podemos ver Así luce el panorama Mira, vamos a comprar mesa Vamos a comprar Vamos a comprar Pescado frito al mojo de ajo al ajillo 12 por 100 cualquiera que le guste todo alrededor 10 pesos cada uno ¿Para qué van? ¿Tú no quieres? ¿Perdón? Sí May, ¿tú quieres el tuyo con todo? Sí Ay, qué rico se ven ¿Un chile? Sí, por favor ¿Qué? ¿Quién quiere darme un chile? ¿Más? Más, por favor Sí ¿Qué? 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 Más, por favor Tiene tu espíritu que cuando me toca Me hace temblar ¿Qué hay en tu presencia? Y al manifestarse tengo que cantar Es que soy tan pequeña Que al tocarme siento que voy a desmayar Y es que a tu presencia No hay nada en la tierra Con que comparar No te puedo mirar No te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que tú no estás Pero yo vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Yo no canto y tiemblo Y cuando me tocas Emma, ven! ¡Vamos! 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 Estamos aquí en un centro comercial por afuera. Acabamos de comer y entonces andamos caminando para que se nos baje un rato la comida. ¿Ya vienen? Está todo así afuera y está bien rico el clima. ¡Oh, mira! ¡Mamá! 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 El conejo. ¡El conejo! ¿¿Es esa? Vamos a cobrar el tiempo. que se quede Eva ahí contigo que se quede Eva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!